El objetivo del Foro Transfere es reunir a lo que es la comunidad investigadora con el tejido productivo y el sector empresarial. Que tengan un punto de encuentro donde poder entablar relaciones, poder hablar y poder hacer transferencia del conocimiento, que es el objetivo principal del foro. Creíamos que había una demanda de crear un evento tecnológico y que en España había algo parecido, pero no vinculado a lo que era realmente innovación y a lo que era el mezclar a lo que era la universidad con la empresa. Y entonces surgió aquí en Málaga, es una iniciativa de aquí de Málaga y creemos que esto es un paso importante que hemos dado para dar a conocer Málaga como ciudad tecnológica innovadora. Andalucía en términos de innovación está situada en el tercer lugar en España. Nosotros en términos de producción de patentes, que es el indicador más frecuente a la hora de evaluar la innovación, fundamentalmente por el esfuerzo que se ha hecho desde hace ya más de 30 años, de apoyo a nuestro sistema de investigación y de intentar que el sistema productivo, que es tan débil como el del resto de España, pues se incorpore a la cultura de la innovación. La verdad es que este año el dato de universidades ha sido muy elevado. Teníamos 37 participantes en la edición anterior, este año tenemos 49 y nosotros lo hemos valorado muy positivamente, la presencia de la universidad es clave. Nosotros hemos defendido siempre que el mayor departamento de I más D está en la universidad, con lo cual el que nosotros tengamos una amplia representación de grupos de investigación de universidades, pues nos da mucho valor al foro, mucho. Y tiene que estar aquí porque es que, digamos, es el sitio donde se pretende que venda, entre comillas, su producto que es el conocimiento y lo ponga al servicio de las necesidades del tejido productivo. Hay que producir conocimiento para conocer, para saber, porque eso es algo que está, digamos, dentro de las misiones de la universidad y parte de ese conocimiento, al menos, pues tiene que ponerse al servicio de las necesidades sociales, culturales y económicas. El problema que ha pasado con España es que han tratado las universidades con una filosofía y la empresa con otra, con lo cual es un común árbol con dos troncos muy separados. ¿Quién los une? Pues se inventaron que la transferencia une esos dos troncos. Solamente tirando la transferencia es muy complicado. Hay que empezar a hacer cosas juntos, tener planes juntos y era lo que hacía Andauciatec. Lo que hacemos es luchar empresa a empresa, clúster a clúster, buscando oportunidades para atraer la universidad y también pensar que las oportunidades no están, lo mismo están también en Europa, pero también están al lado nuestro. Y para crecer la región o crecer España, tenemos que pensar también lo que hay al lado. ¿Has tenido mucha entrevista? Pues sí, la verdad es que hemos tenido bastantes, nos han venido como alrededor de... Al final lo que intentas es que haya colaboración público-privada y en este sentido creo que es importante también reactivar esa unión entre la universidad y la empresa, que muchas veces es nuestra asignatura pendiente y llevar esas necesidades de la empresa a lo que están investigando desde la universidad y que el conocimiento que están produciendo los investigadores tenga al final un provecho a nivel social y económico. Nosotros lo que hacemos es, somos buenos innovando tanto en producto y en proceso y para ello también nos hemos rodeado de esos actores dentro de la cadena de innovación para poder poner en marcha los proyectos que creemos que son importantes dentro de nuestro sector. Y dentro de eso están los centros tecnológicos, las ingenierías, las universidades, etc. Yo creo que es un foro en el que realmente tienes la posibilidad, los agentes que nos dedicamos al I+, D+, I en España, de hacer tres cosas muy importantes. Una, compartir ideas, observar tendencias y realmente analizar qué innovaciones son las que queremos seguir en un futuro. La segunda cosa que te permite es encontrar a los socios de los diferentes, digamos, tanto de la parte privada, pública, inversores, para poder llevar a cabo esas innovaciones. Y por último, te permite incluso encontrar la manera de poder financiarlo en un momento dado, de qué posibilidades tenemos de financiación para poder llevar a cabo esas innovaciones. Inicialmente, nuestros proyectos de investigación solían realizarse de forma individual, con grupos de investigación de la universidad o de centros tecnológicos. Sin embargo, diferentes programas de financiación y el hecho de participar en foros como la plataforma han hecho que la compañía cada vez más participe junto con otras entidades en consorcios, en grandes consorcios de colaboración público-privada, donde te da la oportunidad de realizar tus actividades de investigación con la complementariedad que surge con otras empresas. Es un ejemplo de éxito de que realmente hay una colaboración efectiva público-privada entre las empresas y los grupos de investigación. Los proveedores accederían a la plataforma, vería el trabajo en que consiste y, si están interesados, subirían su oferta a la plataforma y nosotros se la haríamos llegar a la Ciencia de Obras. En ese momento, cuando ya se produce el contacto... El RRI es la Investigación Innovación Responsable, son las siglas en inglés, lógicamente. Se trata de un enfoque inclusivo de la investigación que trata de asegurarse que los distintos actores sociales participan del proceso de la investigación, de la fase inicial a la fase, digamos, incluso de la evaluación de los proyectos. Además, se intenta conseguir que se alineen los resultados, lo que son el proceso y los resultados de la investigación y la innovación que se produzca, que tengan en cuenta y que incorporen de alguna forma lo que son los valores, las necesidades, las preocupaciones que tiene la ciudadanía europea en un sentido más amplio. Como pretende, de alguna manera, decir de qué forma debemos asegurarnos que se gestiona y se realiza la investigación, uno de los elementos que nos pide es que haya igualdad en la investigación entre hombres y mujeres, tanto en los contenidos de la investigación como en la representación en paneles de evaluadores, de expertos, en los propios proyectos. Porque hay una infrarrepresentación en el mundo científico por parte de la mujer y esto es algo con lo que se quiere luchar desde el punto de vista de la investigación y la innovación. Nosotros somos intermediarios en ese mercado, ¿vale? Ahí no entra directamente el cliente final. A nivel de grupos de investigación hemos crecido un 40%, que han venido un número mucho más elevado que el año anterior. Estamos hablando de 265 grupos de investigación presentes, hablando de también 1.300 empresas e instituciones. También hemos crecido con respecto a la edición anterior. Desde el punto de vista de los centros Dimas de Masí, estamos en una época muy halagüeña para nosotros porque la colaboración empresa-universidad o empresa-centros de investigación se ha estrechado. ¿Por qué? Porque el Big Data es un fenómeno al que están expuestos grandes organizaciones pero también pymes, pequeñas y medianas empresas. Pero sí que es cierto que la transferencia de conocimiento, el Big Data, ha aproximado esa transferencia de conocimiento de universidades de esa empresa. De hecho, cada vez más observo creación de empresas de base tecnológica para en el entorno de Big Data. Nosotros hemos tenido que crear una para poder aproximar la investigación a la industria. Pero no somos la única. He observado en estos últimos años una proliferación de empresas enfocadas a mejorar esa transferencia de conocimiento a la industria. Y nada mejor que disponer de una empresa spin-off para ello. Hay programas en todas las universidades dentro de los planes propios de investigación y transferencia que la Junta de Andalucía contribuye a financiar. Hay programas de apoyo, de acompañamiento, de mentoring, por así decirlo, de las empresas de base tecnológica. Qué mejor sitio para que nazca una empresa que allí donde se produce y nace el conocimiento. Y bueno, los casos de éxito, pues, son cada vez mayores, ¿no? Pubercola es una plataforma online que conecta estudiantes con empresas y startups por proyectos. Nace de un problema como estudiante, cuando éramos estudiantes todavía. Y, básicamente, un poco viendo las dificultades que hay para los jóvenes estudiantes de acceder al mercado laboral en España y en el resto del mundo. Esto no es el acceso al mercado laboral, pero sí al puesto de trabajo, a puestos de trabajo concretos donde realmente se demandan perfiles nuevos y nuevos tipos de competencias. Pues vimos la oportunidad de, oye, solucionar un problema que nosotros sentimos en nuestras primeras carnes a través de una plataforma más adaptada al siglo XXI, ¿no? Nació primero el proyecto y después fuimos spin-off de la Universidad de Málaga también. Entonces, la vinculación con la Universidad de Málaga siempre ha sido fuerte, sobre todo en la primera etapa. También fuimos incubados en una incubadora que la Universidad de Málaga creó cuando nosotros empezábamos. Entonces, tuvimos espacio también allí. Aquí realmente se hace esa primera toma de contacto y luego pues la evolución de ese contacto y cómo evoluciona la relación, pues ya es un tema que ya forma parte de lo que es la confidencialidad entre grupo de investigación y empresa que tiene una demanda tecnológica, ¿no? Pero al referirme a los datos de una edición frente a la otra, el ver que vamos creciendo y que el índice de repetición es superior al 90%, pues entendemos que los resultados son positivos y que por eso vuelven y repiten. Gracias al foro Transfile año pasado, pues conocí a dos personas que han sido clave en este año. Una de ellas es una universidad que ahora es cliente nuestra, que conocimos el año pasado aquí, y otra es una persona de Barcelona que me ha ayudado mucho cuando me fui con una mano delante y una detrás a Barcelona a abrirme esa primera red de contactos allí en Barcelona cuando no conocía a nadie. Si no hay un foro de este tipo, no ve la primera cita entre la universidad y la empresa, después se querrán o no se querrán, pero hace falta el primer paso. Si no se da, no hay nada que hacer. Que hay que complementarlo con otras actuaciones y después localmente cada gente, pues sí, pero hay que hacerlo. Si no hay primera cita, no hay amor y no hay transferencia de tecnología. O sea que es un gran lugar para acercarnos un poco a los actores que se exponen de forma menos habitual. Con lo cual, realmente es un foro multifuncional, llevando la analogía al mundo de los materiales porque te permite hacer todas esas cosas en un mismo sitio y en un mismo espacio. Gracias por ver el video.